Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que ir No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fan Has perdido la santidad que en ti brillan Sabes más de novelas que de mi palabra Mi enemigo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción y que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Será, será agota ¿Verdad? Cuando no estabas en mis brazos Llorabas como niño en tu descanso En cámara, en el tatu y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charto Tengo una nueva vida y abrí nuevas puertas Tiene tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo nunca haya ido Entonces será demasiado tarde No podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 A mí, a mí, a mí A mí